Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevarles en un ato a la misma chica. El tiempo los separó y fue el tiempo que se encargó de unirlo. Y esto fue lo que sucedió al reencuentro. Amigo, ven, te invito a una copa. Ya lo tomo, gracias. Lo tomas, bien, te invito a un café. Bueno. Bien, que quiero recordar la época luna de ayer cuando teníamos dieciséis. Bien, dime qué ha pasado con tu esposa. Sí, me separe. Seguro te dejó por ser infiel. ¿Recuerdas que yo le mandaba rosa? Pero la conquistó más doble vez. Así es. Llevamos juntos serenazas, juntos hasta el balcón ayer. Con la guitarra y tu marajas. Y ya quince, nosotros dieciséis. Con la guitarra y tu marajas. ella quince y nosotros dieciséis. Solo por ser mi amigo te confíes, ¿Qué pasa? Me divorcié, mas nunca lo olvidé, extraño su mirar, sueño en regreso, le amo más que cuando me casé. Llevemos juntos el nazar, esto lo debes de saber, yo la guitarra y tu maracas, ay, conquistará, amará, como cuando teníamos dieciséis. Llevemos juntos el nazar, esto lo debes de saber, una guitarra y yo maracas, conquistará, amará, como cuando teníamos dieciséis. Como cuando teníamos dieciséis. Como cuando teníamos dieciséis.